Hola, muy buenas a todos, soy StaveUp, y aquí estamos con el especial de los 1000 suscriptores, así es, ya lo dije hace mucho tiempo que cuando llegara 1000 suscriptores, enseñaría la cara, así que aquí está, eh, y mis suscriptores. Y en fin, vamos allá con un random gameplay, estoy hasta nervioso, es como si volviese a grabar todo por primera vez, oh que raro, sorry, no está preparado, no, de ahí vas tú, no sé ni que llevo, porque nunca miro lo que llevo, please don't hate. Y bueno, hablaremos de algunas cosillas, porque el concurso, eh, ya empecé a grabarlo un poco, lo que tengo que, ah, te he visto, me he quedado atrapado, ya empecé a grabarlo y seguramente para el sábado, oh, maldita sea, que llevas el escudo, oh, bien, seguramente para el sábado o para el domingo esté listo. Ya os digo, al final van a ser, eh, dos case y unas cuantas armas raras, unas cuantas que tenía por ahí, que podía haber intercambiado, pero, ah. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no he llegado! ¡Ah! ¡Gammy! Sí, vamos a cambiar, no quiero el soli aquí. No puedo saltar, si no puedo saltar con el soli, ¿de qué me vale? ¿Qué me ha tocado? Sale ahí abajo. Como heavy. Mira, heavy, aquí sí que hará cosas. Con la Natasha, como la última vez que lo probé. No, no lo he tocado desde entonces. ¿Dónde vas tú? ¿De dónde has salido? ¡Como que te voy a dejar! ¡Rómpela! ¡Maldita Natasha, no quita ni vida! Seguro que ese ingeniero está pensando que se... Ha subido ahí arriba. ¿Dónde está? Ya sentí. ¡Muy bien, muy bien! Estoy orgulloso de ti, sniper. ¡Criticos, aprovechalos! Dios, es que no quita vida. Voy a ponerme el arma normal porque ya no lo aguanto más. Si estuviera el otro equipo lleno de scouts, aún tendría su sentido usarla. ¿Vamos por el centro? No, vamos a franquearlos. Tampoco hay muchos más sitios por donde ir. Esto es Nucleus. Es un puto círculo. ¿Dónde vas tú? ¿Estamos locos o qué? He oído un sniper. Buah. Por ahí no puedo pillarlos. Vamos a ir por abajo. Ah, no, por abajo no llego hasta ahí. No entiendo por qué esto no es recto hacia allá. O sea, esto favorece a un equipo, ¿no? De alguna forma. En otro lado no hay. ¿Caemos ahí? ¿Caemos? Vaya trutería, si no hay nadie. Esto está muy desequilibrado. ¡Ah! Nada, vamos a cambiar. No me ha gustado. ¡Sniper! No podía faltar el sniper. El sniper con el arco, además. ¡Qué demonios! Sí, por favor. Muy bien. No le va a nadie. Genial. Un sniper. No puedo asomarme con el arco si hay un sniper, de verdad. Pero podemos ser súper agresivos con el arco. ¿Verdad? Vamos allá. Seguro que hay gente aquí. Seguro que quieren comerse una taunt. No hay nadie aquí. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡Au! 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 ¿Por qué? A mí. ¡No! ¡Iba por ese paro! Scout, te podías haber dado prisa un poquito. Yo qué sé. Unas centésimas. Gracias, Heavy. ¡No! ¡Muero! ¿Quién es pie? ¡Adiós! ¿Por qué somos tantos snipers? Nunca puedo ser sniper. Vamos a ser mi scout favorito. Soy muy manco de scout. ¡Hala! Ese crítico. Por supuesto. ¿Por qué no? Esos críticos. Me voy a quedar ahí para que me los des. Pairos, pairos, pairos. ¡Oh! ¡Uf! He sido crítico y todo. ¡No! Me he chocado contra el techo. ¡Estaba muerto! ¡Qué manco que soy con el scout! ¡Por Dios! ¡Por Dios, pairos asquerosos! ¡Uf! No sabía yo si iba a subir. He disparado como si tuviera la refrescometa, ¿sabes? Pero... No, la dispersadora de caña. Pero no la tengo, así que... ¿Por qué he importado? ¡No! ¡What! ¿Qué estás? ¿The fuck? Vale. ¡Bien! No sé de dónde me vienen los misiles. Vamos a ver. ¡What! ¡Oh! Descartado. ¡Uh! ¡Uh! Conseguido que me diera ese. ¿Bien? ¡Bien! ¿Por qué no le he dado ni un solo tiro? Si le llego a dar solo uno, se habría suicidado el solo. ¡Seguro! ¡No! ¡Que no capturen! ¡Joder! Siempre el que me mata, lo matan dos segundos después. ¿Por qué? ¿No lo podéis hacer antes? ¿Qué cojones? ¿Por qué cada vez que me cojo una clase, todos llevamos esa clase? ¡Vale! ¡Nueve y siete! ¡Siete! ¡Siete! Pueden hacer nada. Somos siete. ¿Qué van a hacer si somos siete? ¡Oh! Y aún así estoy ahí abajo. ¡Ah! Esto no puede ser. Muy bien. Vamos a cambiar otra vez. ¡Pyro! ¡Pyro con! Mira, no está mal. Me gusta este set. No, en este mapa, ¿sabéis qué? En este mapa vamos a ser más de W más Mouth 1. Es un mapa para hacer eso. ¡Eh! 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 Oh, no. Están haciendo Spawn Kill. Spawn Kill. ¿Qué? Si te he tirado fuego. ¡Eh! No, de verdad. Con la machina. Dale. Dale. Mátalo. Humíllalo. Si tuvieras el pez... ¡Dios! Sigue vivo. Ha escapado. Y se ha cargado. ¡Dios! Solo con el escudo. Está siendo un random kipling. Es que estoy muriendo exageradamente mucho. ¡Joputa! ¿Os creíais que no podría reflejar, eh? Por tener este arma. Pues no. No solo eso, sino que... ¡Baja! ¡Uy! Os habéis ido los dos. ¿Dónde estáis? Dame esto. Dame munición. Y vamos a subir por aquí. Y que te lo cargas. ¡Oh! No, no, no. ¡Hijo! ¡Uh! ¡Skills, bitch! ¿Te gusta eso? ¿Te ha gustado cómo me he salvado? Ese... ¡Airstrave! ¿Por qué no has... Le he dado un mouse 2, lo juro. ¡Yeah! ¡Mouse, una power! Sí, vamos ahí abajo. Y aquí huele a que hay gente. No hay gente. Nunca hay gente aquí. ¡Surprise, malafacas! ¡Vamos para allá! ¡Muere! Estoy haciendo bien como mouse W más... Mouse... Nunca lo digo bien. W más mouse 1. Vamos para allá. Vamos a... Conquistad ya. ¡Uh! ¡Uh! Me ha dado. Me ha dado. Y nos vamos de aquí. ¿De dónde ha salido ese tío? No, no tienes huida. No tienes huida. No tienes escapatoria. Pero ¿por qué no te mueres? Por el amor de Dios. ¡Uh! ¿De dónde? Eran dos, haz por mí. Cada vez que me libro de algo... Llega otro por la espalda y me da. Mal, heavy. Mal. ¡Uf! ¡Qué no me dan! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale! Por el amor de Dios. ¡Bien! Siempre por la espalda. De verdad. Vemos. Ganaremos por esto. Pero no. Para este mapa no me puedo quejar. Vamos al punto clave. ¿Dónde es el punto clave? ¡Ay! ¡No! ¡No! Siempre por la espalda. ¡Es el cargarte la Sentry! ¡Y vienen! ¿Por qué? Es como si estuvieran jugando en equipo. Pero es obvio que no. Es un público. Por el amor de Dios. Nadie juega en equipo aquí. ¡Capturad! ¡No! 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 Muy bien, Mini Sentry. Captura, Scout. Yo confío en ti, Scout. Voy a plantar la Sentry ahí cuando la rompan. Porque la van a romper. Bien. ¿Tú plantas, Scout? ¡Plantaste! Vamos allá. Ahora es la clave la Sentry. Bien. ¿Dónde está? ¡Está en Scout! ¡No! ¡Muere, maldita sea! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay nadie de mi equipo y son todo Demoman en el otro? ¡Vamos equipo, haced algo! ¡Sois muchos más! ¡Sois un montón más! ¡Capturad, desgraciados! ¡Sois un montón! ¡Vamos! ¡Aguantamos un poco, hombre! ¡Vamos, que aguantamos! Demoman's everywhere ¡Equipo, equipo! ¡Confío en vosotros, por favor! ¡No, han roto mi sentry! Tengo que cambiarme No me vale de nada sin sentry ¡Soy medic! ¡No! ¡No puedo ser medic! ¡Soli! ¡Soli, me vale! ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos yendo más! ¡Por ahí os vais! ¡Y el Spice se va! ¡No! ¡Dios! Tengo que recargar Mi vida Vale, vamos Es el final Último empujón ¡Yeah! Ha sido intenso Ha sido muy intenso Vale Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis El concurso Será lo próximo que haga Seguramente el sábado O el domingo Y nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!